Muy buenas a todos, soy Pablo Moreno, bienvenidos a un nuevo vídeo para Poetito Vlogs. ¿Mucho tiempo sin vernos las caras? Pues sí, pero es que no me da tiempo a vivir prácticamente. Estoy muy a full con lo que estoy estudiando, con desarrollo de aplicaciones web, entonces no me da tiempo. ¿El récord Guinness se hará? Sí. ¿Se harán vídeos especiales para Navidad? Pues si me da tiempo sí, ya veremos a ver. Pero estaba yo con mi amada de programación esta mañana y ayer y le estaba dando vueltas a la cabeza. No quería hacer este tipo de vídeo, pero es que ayer vi dos vídeos que me inflaron un poco las narices, por decirlo finamente. Lo primero, vamos a hablar del vídeo de moda. El vídeo de... es que no sé ni cómo se llama el youtuber, no le voy a dar publicidad. No lo conocía, no lo conocía, yo no sabía nada de él, pero me informé un poquito, me metí en su canal, estuve viendo vídeos y tal. Y es un youtuber, un chaval delicante, que lo que hace es subir cámaras ocultas. Bromas de cámaras ocultas, perfecto. Ojo, que quede bien claro, ¿eh? Que luego me vienen los haters y historias raras. No justifico la violencia de ninguna forma y en ningún momento. No la justifico. Pero ya está habiendo vídeos de este chaval y son vídeos en los que va a tocar un poco las narices, por decirlo finamente, a gente que va por la calle, gente que está trabajando o gente que lo que sea. Es el vídeo del Caranchoa, ya sabemos de quién estamos hablando. Vuelvo a decir que no justifico la violencia en ningún momento, pero hay un dicho que dice que una hostia tiempo quita mucha tontería. ¿Lo comparto o no lo comparto? Eso ya no te lo voy a decir, mi opinión me la quedo para mí. Lo único es que antes o después estas cosas se ven venir. Es decir, todos conocemos al youtuber Auronplay. Auronplay gasta bromas telefónicas, pero hasta ahí, bromas telefónicas y ya está. Si tú eso lo llevas al extremo y lo llevas a la calle, pues hay dos posibles opciones. La primera, bueno, incluso tres. La primera, que al que le haga la broma se ría y diga, mire qué cachondo. La segunda, que al que le haga la broma le siente mal, pero sea un tío tranquilo y diga, venga chaval, vete a pastar y déjame tranquilo. Y la tercera es que des con alguien que tiene un mal día, que no le gusta su trabajo o cualquier cosa, y te dé una huasca como la que le dan. Bueno, no lo justifico, no lo justifico, pero antes o después, a los que hacen bromas de cámara oculta, se ve venir. Es que se ve venir, es que es algo... Mucho han tardado, mucho han tardado en que le den a él o a cualquier otro que haga bromas de cámara oculta. Yo me pongo en la situación del chaval y digo, joder, me he llevado un tortazo, un tortón exagerado, a por hacer una broma. Macho, menuda injusticia. Pero me pongo también en la piel del trabajador, ya no es el que le pega la torta en cualquier otro, y vamos, estoy yo trabajando, haciendo mi trabajo o andando por la calle, y me viene un tío a insultarme, a decirme, caranchoa, masca chapas o come lápices. No son insultos, no te está diciendo, hijo de las cuatro letras, no te está diciendo que eres un K y lo que sigue. Pero es un poco falta de respeto. Vamos a ver, es que es normal. No la justifico, no justifico el tortón que le pegan, porque es un tortón a mano abierta increíble, porque al chaval le dejan la cara como un mapa. De hecho, el chico ha presentado un par de denuncia y un par de lesiones. Hace bien en denunciarlo, le han pegado, sí, hace bien, pero es que te la buscas, es que te la buscas. Pero bueno, mi opinión me la quedo para mí. Vuelvo a decir que no justifico la violencia en ningún momento, pero es que no me posiciono ni con unos ni con otros. A mí seguro que no me van a dar un tortón por una mano por una broma de cámara oculta, porque no las hago. Y espero no salir nunca, seguro que luego salgo en alguna, ya lo voy a venir. Donde sí que me posiciono es en la agresión que ocurrió el pasado domingo, ayer, en un campo de Zaragoza de fútbol, a un árbitro que tenía 18 años, un jugador de regional, no sé si era regional, zaragozana, ya me pilláis un poco. No sé muy bien, porque pasa que según escuché en la radio, creo que el equipo local perdía 2-0, estaba jugando con 9, no lo entiendo. Total, que el equipo perjudicado, en este caso, un jugador, le pega un guantazo al árbitro, el árbitro de espalda, le pega un guantazo, lo tira al suelo y en el suelo le da otro, ante la flipada, vamos a llamarlo así, de toda la gente que está en el campo. ¿Pero qué tienes en la cabeza? Tú que le pegas la hostia, y perdón por la expresión, ¿qué tienes en la cabeza? Yo no quiero que este señor entre a ningún recinto deportivo profesional o amateur en su vida, que no pueda volver a practicar deporte. Porque gente así, gente violenta como la de este hombre, no la queremos, ni dentro del campo, ni fuera. Porque si yo voy al fútbol, quiero ir a ver al fútbol, al tenis, al baloncesto, o a partidos de ping-pong, quiero ir a verlo tranquilo. Entonces, a este individuo, a este personaje, no lo queremos en los campos de fútbol, ni en los recintos deportivos. Ni profesionales, ni amateur, nunca, jamás. Pero bueno, este era el vídeo de hoy, que me he visto en la necesidad de hacerlo, un poco de un... No sé si titular el vídeo, tortón, ¿sabes? O tortones. Pero bueno, este era el vídeo de hoy, hasta aquí llegamos, me voy a seguir programando. Mis redes sociales, pues ya las conoces, Favlo con 19 en Twitter, y ya está. Si te suscribes en el canal, si te gusta, le das a like, y si no, pues a dislike, que para eso está. Nos vemos en el próximo vídeo, espero tener un especial de Navidad, y si no, pues me lo perdonáis. Que con todo lo que tengo en la cabeza y haciendo cosas, pues no doy abasto. Hasta entonces, ¡adiós!